¿Alguna vez imaginaste retroceder el tiempo? ¿Para explorar castillos y vivir experiencias de príncipes y princesas? Pues el momento ha llegado. Tú y tus amigos están invitados a participar de una aventura real. ¿Dónde y cuándo será? Del 8 al 13 de febrero, de 4 a 6 de la tarde, por Facebook Live. Es por eso que en todo Cañete B, desde Imperial hasta Yaullos, participaremos de... ¡Castillos y Coronas! ¿Y tú? ¿Ya te inscribiste? ¡Te esperamos! ¡Suscríbete!